Hola, soy Rosa María Espinosa, dietista, nutricionista y responsable técnica de MenyaSan. Si quieres bajar de peso, seguro que has oído maravillas de la dieta Duca, la dieta Atkins, la dieta Montignac o la dieta de batidos proteicos. Hoy en Desmontamos las Dietas Milagro te contamos todo lo que necesitas saber de las dietas proteicas. Las dietas proteicas son aquellas en las que en cada comida hay carne, huevos, pescado, embutidos magros o lácteos desnatados, es decir, alimentos altos en proteína. Cuando en todo un día casi el 100% de los alimentos que tomamos son proteicos, privamos al cuerpo de otros nutrientes como los hidratos, su fuente preferida de energía. Es entonces cuando, supuestamente, utilizará sus reservas, la grasa, como fuente de combustible. Por otro lado, existe la creencia extendida que la proteína da saciedad, con lo cual nos permitiría perder peso sin pasar hambre. Existen dos formas de hacer dieta proteica, o bien a través de alimentos, o bien a través de batidos. En el caso de los batidos, en función de la fase en la que se encuentre, se irá complementando con alimentos. ¿Se pierde peso? La respuesta es sí. Se pierde peso que no grasa. Y se pierde en forma de agua y músculo. Y sí, se pierde la salud, ya que dañamos nuestro hígado y nuestros riñones, entre otros efectos que más adelante os contaré. Las dietas proteicas son rígidas, ya que al saltárselas o dejarlas, se pierde el efecto. Y es que el cuerpo recupera tanto el agua como la masa muscular perdida, esta última en forma de grasa. Es decir, el efecto yuyo o rebote, significa que acabamos peor que cuando empezamos. Más kilos, más grasa y más volumen. Comer proteínas todo el día y privarnos de otros alimentos produce mal aliento y mal olor corporal, además de dolores de cabeza, mareos, ansiedad, mal humor, entre otros efectos secundarios. Además del daño a nuestro hígado y nuestros riñones, debemos tener en cuenta que también aumentará nuestro ácido úrico, incrementando así el riesgo de sufrir un ataque de gota. Subirán también nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, obstruyendo y endureciendo nuestras arterias, lo que empeorará la salud de nuestro corazón. Y nuestro escaleto perderá calcio, lo que nos llevará a aumentar el riesgo de sufrir osteoporosis. Si te hacen beber mucha agua, no es porque adelgace ni porque tengas retención de líquidos, es para prevenir una posible deshidratación derivada de una dieta proteica. El salvado de avena no es un alimento prodigioso, te lo hacen tomar para evitar el estreñimiento provocado por este tipo de dietas. Y desconfía siempre de las dietas que no pueden alargarse en el tiempo. Precisamente conscientes de los peligros que implican para la salud, los profesionales que te las recomienden no te dejarán llevarla a cabo durante mucho tiempo. Si deseas ampliar la información sobre las dietas proteicas, puedes consultar el artículo relacionado en nuestro blog. Si te ha gustado este vídeo, puedes comentarlo y puedes compartirlo. Y puedes suscribirte si deseas recibir novedades al respecto. Y recuerda, el dietista-nutricionista es el profesional sanitario experto en alimentación y salud. Acude a él si tienes problemas de peso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!